Música Nunca llegas tarde, siempre justo a tiempo Eres como un héroe, pero verdadero Más de ti yo quiero, lléname Yo soy tu Dios, yo soy por siempre Te alabaré, yo soy por siempre Te adoraré, yo soy por siempre Te exaltaré, yo soy, yo soy Quiero más de ti, quieres más de mí Eres único, solo tú mi Dios Me haces llorar, me pongo emocional En tu presencia siempre quiero habitar Nadie como tú, nadie como tú Nobody like you, nobody like you Tú eres otra cosa que jamás me imaginé Ine, Ine, tu amor el causante Por la cual de que yo de ti me enamoré Yo estuve perdido, pero gracias a ti Que ya te encontré, te encontré Tú eres perdido, la vida llena de drama Tú sabes, detrás de la fama Yo pichando y Dios llama que te llama Pero ya por fin recogí la llamada Nunca llegas tarde, siempre justo a tiempo Eres como un héroe, pero verdadero Más de ti yo quiero, lléname Yo soy tuyo, yo soy por siempre Te adoraré, yo soy por siempre Te adoraré, yo soy por siempre Te exaltaré, yo soy, yo soy Carlos López, Javier Luizanz This is my life, this is my life Mr. López, DJ Blanfield, Mano de Miedra Javier Luizanz